El libro Cartas Pastorales y Escritos por Monseñor Marcel Lefebvre Cartas y Avisos a la Diócesis de Dakar 1947-1962 El Espíritu Sacerdotal Empieza el año escolar, así que es también el comienzo de una nueva campaña apostólica. Ya os han llegado las listas de los nuevos titulares de los cargos, de los confesores de religiosas y de los sacerdotes encargados de cursos de instrucción religiosa en los colegios e institutos. Cada párroco, superior y director, en su momento oportuno, tiene que repartir las funciones del año entre sus auxiliares. No puedo dejar de pensar en estas palabras de la Escritura del día de la fiesta de los santos apóstoles Simón y Judas. El adorno del cielo son las virtudes de los que predican. A uno se da por el Espíritu el don de hablar con sabiduría, a otro el don de hablar con ciencia según el mismo Espíritu. Un solo y mismo Espíritu opera todas estas cosas. De la homilía número 30 sobre el Evangelio de San Gregorio Papa Ojalá que siempre podamos considerar los cargos y los oficios que se nos confían con el Espíritu de fe y la convicción de que el Espíritu Divino quiere emplearnos para tal apostolado, en tal lugar y en tal época de nuestra vida. ¡Qué fuente de paz y de confianza para nuestras almas sacerdotales y religiosas! Queridos amigos, las líneas que siguen tienen como finalidad haceros vivir mejor vuestro ideal sacerdotal. Servirán igualmente a nuestros queridos hermanos religiosos, guardada toda proporción. No veáis en el hecho de que os recuerde los principios y sus consecuencias, sino un ardiente deseo de veros vivir a todos como sacerdotes santos, celosos y abrazados por el amor a Dios y a las almas, según la imagen de nuestro Señor y bajo su Espíritu vivificante. Sois sacerdotes, en primer lugar, de un sacerdocio de oración, de alabanza y de adoración. Sois sacerdotes, en segundo lugar, de un sacerdocio santificador de vuestras almas y de las de vuestros prójimos, particularmente de las personas a las que habéis sido enviados. Sois, por lo tanto, sacerdotes de un sacerdocio de inmolación y de sacrificio de vosotros mismos. Los tres aspectos del sacerdocio están indisolublemente vinculados y no se puede querer uno sin otro. No se puede alabar a Dios y no preocuparse por el prójimo. Y no puede ser todo amor a Dios y a las almas y buscarse a uno mismo. No insistiré sobre el primer aspecto. Ya os había expuesto extensamente en otra circular, escrita en época parecida, la necesidad de ser almas de oración para ser verdaderos apóstoles. Os decía en particular que, por un mismo impulso de celo, el sacerdote se dirige a su iglesia y a su altar para rezar y sumirse en la adoración e igualmente a las almas que reclaman las solicitudes de su sacerdocio. Claro que, aún sigue siendo verdad, pero tenemos necesidad de recordarlo en los periodos difíciles y de persecución de la iglesia. Ninguna prueba ni cárcel puede impedirnos que desde nuestras almas suba el incienso de nuestra oración. Ahí está lo esencial del alma sacerdotal. Padre, yo te he glorificado en esta tierra. Juan 17.4 Hemos sido consagrados especialmente para ello. Si tenemos este sentido de la oración y si estamos convencidos de que nuestro primer apostolado es rezar, seguramente seremos más fieles a la hora de despertarnos cada mañana para hacer la meditación y rezar nuestro breviario en la tranquilidad de las primeras horas del día. Seremos más generosos en nuestra disciplina de vida, sabiendo terminar nuestro apostolado exterior como muy tarde, a las 10 de la noche, con el fin de tomar un descanso necesario y no arruinar el apostolado de la oración. De modo general, la hora de levantarnos tendría que ser a las 5.25 de la mañana para ir así a nuestra oración a las 5.45 y haber dicho lo esencial de nuestro breviario, celebrado la Santa Misa, hecho nuestra acción de gracias y desayunado antes de las 8. De este modo, el Señor estará con nosotros para podernos dedicar con total libertad de alma a nuestro apostolado exterior, que será también mucho más fecundo. Darle a las obras y a los tiempos destinados a los contactos, reuniones y visitas, una importancia y un valor de apostolado más importante que el de la oración, la Santa Misa, la Palabra de Dios y los Sacramentos, es vivir en la ilusión y en cierta presunción. El apostolado es, ante todo, la obra de Jesucristo y de su Espíritu, obra misteriosa y sobrenatural. El segundo aspecto de nuestro sacerdocio es la santificación de nuestras almas y las del prójimo, especialmente las almas de las personas a las que habéis sido enviados. Para los apóstoles, fue una preocupación constante santificarse para santificar a los demás. Las epístolas de San Pablo a Timoteo y a Tito dan fe de ello. Pensemos en nuestra alma, descuidada a veces por nuestra propia negligencia, mientras durante todo el día le pedimos a los demás que no descuiden la suya. Acudamos con frecuencia al sacramento de la penitencia. Que nuestro apostolado nos sea una fuente constante de santificación, de modo que podamos ayudar a las almas a elevarse a Dios. No tenemos una prueba de nuestra pobreza espiritual. Cuando nos sentimos incapaces de brindar a las almas generosas las advertencias y consejos que esperan de nosotros en el sacramento de la penitencia, o cuando evitamos el tener que dar una conferencia espiritual, un retiro de un día o ejercicios espirituales. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. Juan 17, 19 Estas disposiciones interiores nos pondrán en una actitud de servicio, en manos del Señor, y así estaremos listos para trabajar en el campo del Maestro desde el momento en que se nos asigne una porción determinada. La misión es de una importancia capital, y ella es la que nos da el soplo del Espíritu Santo, autorizándonos a llamarnos y presentarnos como auténticos pastores enviados por Dios y por la Iglesia. Sin esta misión no tenemos ningún derecho sobre las almas. Esta misión expresada por la Iglesia es un honor y no se trata de algo que nos sería debido. Los apóstoles expresaron constantemente su indignidad para con su labor apostólica. Trataron de ser los instrumentos más dóciles y flexibles bajo la gracia de Dios. Así que, esta misión es enteramente de Dios, por Dios y para Dios. Trabajando con un celo incansable para hacer que fructifique la viña del Señor, debemos saber que no somos más que servidores y servidores inútiles, pues Dios podría prescindir de nosotros. Esto me lleva a concluir que no debemos considerar nunca un puesto como algo nuestro, ni apegarnos personalmente a Él, ni buscar nunca las almas que quedan confiadas a nuestra persona, sino siempre hacerles entender claramente que nosotros no somos más que viñadores de paso y empleados temporales. También en esto nos hacemos ilusiones y somos muy presuntuosos si creemos que nosotros solos somos capaces de cumplir dignamente tal o cual función o desempeñar bien tal o cual cargo. Es más, quizás hasta nos lo digan. Agradezcamos a Dios que el cambiarnos de cargo evita que las personas se apeguen a nosotros personalmente, en lugar de apegarse a Él, único verdadero sacerdote, único verdadero santificador, y, más tarde, única recompensa de las almas. Otra consecuencia de este aspecto santificador de nuestro sacerdocio y del carácter de la misión divina es que siempre y en todo lugar tenemos que mostrarnos hombres de Dios, es decir, tener siempre una actitud de sacerdote y un profundo respeto por las almas, evitando escrupulosamente en nosotros lo que pudiera alejarlas de Dios. Considerad esto último como un auténtico crimen, pues ese es el verdadero escándalo. Dado que estamos consagrados y enviados para elevar a las almas a Dios, les daríamos motivo para dudar de la santidad de nuestro sacerdocio y de la verdad de nuestra misión. ¡Qué tremenda responsabilidad! ¡Nuestro Señor tuvo palabras severas hablando del escándalo! ¿Debo indicar algunas consecuencias concretas? Que nada deje aparecer lo que nosotros hay de humano ni haga desaparecer nuestro carácter sacerdotal en el porte y las actitudes. No quiero entrar en detalles, pues sólo se referirían a casos individuales. No obstante, recuerdo aquí las prescripciones generales de prudencia y de conveniencia eclesiástica. El hábito eclesiástico es obligatorio en la diócesis, es decir, la sotana negra o blanca. Nadie se puede dispensar de ella salvo para realizar trabajos que ensucian, siempre y cuando no haya nadie. Se puede utilizar una sotana kaki o gris para las giras en la selva o para conducir vehículos. Estando en la ciudad, no se puede usar sotana gris. Que nadie se permita nunca actitudes o compañías fuera de lugar. Que los superiores estén atentos para poner en práctica las directivas sobre las comidas en la ciudad, sobre todo en la noche, sobre la asistencia al cine, la ida a la playa, etc. ¿Qué ilusión sería creer que el bien se hace mediante reiteradas visitas a ciertas familias o personas en lugares o momentos que provoquen con toda razón observaciones perjudiciales para el apostolado de todo el clero? El verdadero sacerdote no necesita que le den esos avisos. Su prudencia sacerdotal y su delicada y resuelta preocupación por el bien de las almas le hace concebir horror ante tales compromisos con el espíritu del mundo. Las almas que desean encontrar un hombre de Dios no se engañan y acuden instintivamente al sacerdote cuya sola presencia eleva y santifica. Tal sacerdote no será ni tímido ni retraído, pero su sentido sacerdotal le dará esa preciosa cortesía, toda ella de respeto a las personas y a las almas y de una franca sencillez. Su sentido de lo divino le hará darse cuenta sin vacilar de las visitas inconvenientes o sencillamente inútiles. No menciono aquí todo lo que enseña la pastoral al sacerdote lleno de celo. Si Dios quiere, lo indicaré en otra carta. Ahora voy al tercer aspecto de nuestro sacerdocio, el sacerdocio de inmolación, de sacrificio, de fe y de abnegación. Pretender ser sacerdote para practicar la caridad sin renunciarse a sí mismo es renegar de nuestro origen que es Jesucristo y desconocer lo que somos. Creo que es superfluo extenderse sobre la necesidad del sacrificio y de la penitencia en la vida cristiana y, con mayor razón, en la vida sacerdotal. Sin embargo, me veo obligado a comprobar que una causa frecuente de la mediocridad sacerdotal se manifiesta mediante lo que se llama desenfado. Podría escribir fácilmente páginas enteras sobre esas manifestaciones. Las encontramos en las relaciones con la autoridad, en las relaciones con los sacerdotes y en las relaciones con los fieles. Podemos pensar que, por desgracia, también se encuentran en el ámbito de la conciencia. Falta de espíritu de fe en la obediencia, virtud que constituye la trama de la vida de nuestro Señor y que es el signo del Espíritu de Dios en un alma. Ya no ve a Dios en los actos de la autoridad. Las visitas episcopales canónicas a parroquias o misiones se resienten con esto y en otros muchos detalles. Los superiores de las parroquias o misiones o ceden en su autoridad poniéndose al nivel de sus vicarios o se dan cuenta de que no se puede pedir cierta disciplina a los colaboradores. Hay que meditar la vida de nuestro Señor o de la Virgen María donde todo es obediencia, humildad y anonadamiento de sí mismo ante Dios y ante todo lo que de él procede. En las relaciones con los compañeros es aún más evidente. Por poco que ese desenfado crezca un poco más, ya se podrá decir se abren comillas el hombre es un lobo para el hombre pero el sacerdote es aún más lobo para el sacerdote se cierran comillas. No me atrevo a enumerar las múltiples manifestaciones de tal espíritu pues sería cosa demasiado triste. Pensad vosotros mismos en todas esas jornadas vividas en el mero capricho y que tienen como consecuencia una vida de comunidad desorganizada. Retrasos, impuntualidades u omisiones. No se guarda el silencio mayor después de las nueve de la noche. En lugar de someterse a sí mismos a una disciplina se prefiere estorbar a los demás, etc. Añadida a esto las maneras de comportarse cuando vamos a una comunidad cercana o a la procura. ¿Tratamos de no causar molestias y de ser respetuosos con los compañeros? Si pasamos a las relaciones con los fieles volvemos a encontrar fácilmente ese mismo espíritu en la poca puntualidad en las ceremonias y en los retrasos a la hora de escuchar confesiones o a la hora de impartir el catecismo. Creo que os será muy fácil encontrar en vosotros mismos esos efectos de una relajación en la disciplina del alma sacerdotal o religiosa. En las reuniones sobre las obras de apostolado los superiores no deben vacilar en hacer hincapié sobre tales deficiencias que denotan una falta de generosidad y un descuido culpable y que crean una atmósfera de tibieza en el ambiente sacerdotal la cual los fieles sienten con pena y que puede provocar abandonos en los que son débiles. ¡Ah! Si realzáramos realmente nuestro sacerdocio en nuestras mentes y corazones ese sacerdocio tan grande y tan noble que nunca haremos todo lo que se merece para vivirlo plenamente encontraríamos en tal meditación la voluntad de ser servidores humildes obedientes enteramente entregados a la voluntad del Señor caritativos y celosos con el prójimo de tal modo que no desearíamos nunca serle desagradables y con más razón por nada del mundo serle motivo de escándalo. recordemos los ejemplos de San Pablo tan preocupado por no incomodar a nadie y no escandalizar a ningún alma para hacer así todo de Jesucristo reavivemos reavivemos nuestro espíritu de fe mediante nuestra oración y Jesucristo que vive en nosotros nos dará el valor necesario para olvidarnos de nosotros mismos y ser dóciles instrumentos en sus manos divinas tal debe ser nuestro ideal estas líneas os parecerán un poco austeras y severas pero creedme que provienen de un corazón que os quiere profundamente a todos y cada uno de vosotros no tengo más que un solo deseo y una sola finalidad al escribiros así haceros dichosos en vuestro sacerdocio plenamente vivido en este mundo y proseguido en la eternidad y atraer por medio vuestro a las almas elegidas por Dios a una verdadera vida cristiana prenda de su salvación eterna en unos días iré a Roma y cuando reciba la bendición del nuevo sucesor de Pedro no dejaré de pensar en vosotros y en vuestros colaboradores hermanos religiosas catequistas y fieles y en todos los que aún no lo son procurar celebrar una ceremonia de acción de gracias para agradecérselo a Dios que vela por la perennidad de su iglesia que Nuestra Señora de Popenguine vele por sus sacerdotes y los bendiga e igualmente bendiga vuestro apostolado la Croix Valmer va a Francia en la fiesta de los santos apóstoles Simón y Judas 26 de octubre de 1958 758 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.